Y ya mismo estamos dispuestos a pintar porque estamos en el espacio de Eterna. Hoy nos acompaña Rosana Ovejero. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te vamos a dar la bienvenida, Rosana. Que vamos a trabajar junto con una de las cosas que Eterna, digo, como caballito de batalla, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a pintar sobre tela. Ajá. Es algo de lo lindo que podemos hacer. Podemos preparar remeras. Además, si bien esta moda, este verano, nos presenta toda una onda fluo, para que no se anima, bueno, sobre una remera blanca, la propuesta es aplicar diferentes formas, diferentes dibujos, usando los tonos fluo. Bien, bien. La idea es también que, bueno, puedan preparar regalitos para las fiestas. ¿Por qué no? Esta piola, que todos puedan llegar a crear una remera para amigos, para hijos. O cualquier otro accesorio. O cualquier otro accesorio, usando los tonos fluo. ¿Cómo empezás, Rosana? Bueno. Mostrame, a ver. Bueno, tenemos. La paleta que voy a utilizar contiene los colores. El rosa fluo, amarillo fluo, naranja fluo, verde fluo, negro, que usé para hacer el contorno, e incoloro. Incoloro es el producto que yo uso más en este trabajo. Este es el que me permite aplicar sobre la tela antes de comenzar a pintar y me ayuda a que la pintura se deslice más fluido. Corre mejor. Si yo llego a aplicar la pintura directamente sin aplicar incoloro, es como que raya, raspa en la tela. En este caso, este producto nos permite... Le da fluidez. Exacto. Le da una fluidez especial y desliza mucho mejor. Ajá. Voy a empezar. Tomo el aditivo incoloro. Sí. Yo tengo bocetado en mi remera con lápiz, muy suave. Hice un diseño a mano alzada. Y bueno, voy a empezar a dibujar y a pintar, mejor dicho, voy a pintar lo que ya está propuesto. En este caso, comienzo. Con la parte interna de esta curva, aplico el aditivo incoloro. Voy a tomar el amarillo fluo y voy a pintar. Fíjense en que desliza perfectamente y cubre muy bien. Lo que tiene la pintura de tela, en este caso, una vez que apliqué el aditivo incoloro, corre perfectamente. Y el resultado es muy, muy bueno. No produce el acartonamiento que generalmente se da en las telas. Claro, queda naturalmente. Es flexible. Queda, no parece recortado ni superpuesto. No, para nada. Yo en el trabajo terminado trabajé con dimensionales para resaltar los bordes, como para enmarcarlos. Y el terminado también tiene un foil. Tiene un foil. Tiene aplicación del foil. El foil, tengo un sector ya listo donde vamos a aplicarlo. Se aplica en la tela. En este caso se llama adhesivo laminado, que se usa para telas. Se aplica sobre la tela. Se deja secar muy bien. Una vez que está seco, yo recién ahí puedo aplicar el foil. Tengo un sector avanzado, donde yo ya tengo el pegamento aplicado. El pegamento se aplica de la misma forma, viene en un aspecto cremoso, blanco. Una vez que secó, seca y queda totalmente transparente. Yo aquí tengo el foil cortado. El foil en este caso es multicolor. Voy a usarlo. Viene dos caras metalizadas. Una es la del color que yo quiero y la otra que es un metalizado mate. En este caso es dorado. Generalmente suelen venir en gris metalizado. Bueno, en ese caso siempre la cara opaca es la que hace contacto con el pegamento. Bien. Voy a aplicarlo. Sí voy a necesitar correr esto un poquitito porque necesito la plancha y sobre la goma eva nos va a perjudicar. Pero voy a apoyarlo acá arriba. Pasamos calor. Le doy calor de plancha. Y vamos mirando. Vamos mirando. Esto no lo puedo levantar en caliente. Yo tengo que dejar que enfríe. Una vez que enfríe, recién puedo retirar la lámina del foil. Antes no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque desprende todo el pegamento. El foil, el laminado, se debe retirar cuando la prenda ya está totalmente fría. Yo le di calor de la plancha, dejo que tome temperatura ambiente nuevamente y una vez que enfrío, recién retiro la lámina del foil. Bien. Esto, señoras, distinto al suplimado. Totalmente. Entonces, distinto al suplimado. Totalmente. Ya Galano iba a hacer cualquier cosa en la ropa. No, pero viene bien la pregunta para que puedan aprender a usar el producto. Cuando enfría, lo saco. Da igual. Yo sigo dándole un poquito más de calor, insisto, porque esto se adhiere por medio del calor de la plancha. Una vez que tenemos el foil que ya tomó temperatura ambiente, voy a retirarlo. Lo retiro tomando un extremo y se va a adherir solamente donde estaba aplicado el adhesivo laminado. Es necesario tener en cuenta que tiene que enfriar totalmente, temperatura ambiente. Si yo intento levantarlo antes, desprendo el pegamento. Eso es para tener en cuenta. Son tips muy, muy claves a la hora de trabajar con el papel. Con el adhesivo laminado, con la pintura en tela. Recuerden que si no la quieren planchar, pasadas 72 horas, curo en frío. Así que está la opción de plancharlo o dejarlo solo. Y recordamos también a todas las señoras que nos miran, Blanco Magazine en todas las librerías del país. Las mejores artísticas del país. Ahí está la revista de Eterna. Bueno, con novedades, proyectos y todo lo que hacemos en el programa. Bueno, y el staff de profesores, que realmente los felicito. Únicos. Uno brilla mejor que el otro. Mirá como te lo digo. Rosana, te agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima. Me encantó. A ponerlo en práctica. Y nosotros continuamos con más artes.